Esto es todo particular, en forma particular. No está en el auge esto. Y ahora incluso me encontré otro doctor que a lo mejor me puede salir un poquito más bajo el valor y me mandó a hacer un examen que vale 400 mil y algo. El examen. Y dependiendo de ese examen, él va a ver qué me puede hacer a mí en la pierna. Que él también me dio la opción de sacarme ganglios de alguna parte del cuerpo que no funcione. O sea, que no me vaya a afectar. Y hacérmelo igual, o sea, me decía ir más o menos entre 5 o 6 millones. Pero después de esto, igual tengo que pasar como unos meses más, pasar nuevamente a cirugía para que me hagan como una reconstrucción en la pierna, sacarme la piel que me sobra y hacerme como una lipo para dejarme como un poco más limpia la piel. ¿Y por qué? O sea, igual es muy alto, o sea, para mí no tengo, o sea, es caro. Es muchísima plata, pero estamos esperanzados, Elizabeth, de la ayuda de la gente a través de nuestro programa. Vamos a hacer el llamado para que surja esa ayuda solidaria de personas, de empresas, de instituciones. Que cobre solo los costos. Claro, yo quiero preguntarte por qué se llegó a este estado de tu pierna, a este nivel de crecimiento anormal de tu pierna. El médico tratante de ese cáncer del 2008, hasta cuando surge lo anormal en tu pierna, el 2010, dos años después, no se le hizo un seguimiento, ¿qué decían los doctores respecto de ese periodo de tiempo? No, lo que pasa es que yo empecé a mandar a El Salvador. En el 2015 me atendió, hay un vascular periférico que él me dejó medias compresivas, masaje linfático y analgésico. Es lo único que me dieron, o sea, como que ya hay... La quina me dijo que hacerme masaje linfático. Y así he buscado diferentes especialistas, o sea, diferentes vasculares para que me den otra opción. Porque yo decía, a lo mejor había una operación, pero nadie me decía, sabes que sí, mira, hay una operación. Uno de los vasculares me dijo que en Argentina se operaban, porque le dije que había buscado por internet y que había encontrado, y me dijo que, o sea, que eran como bien chamulleres y que no me recomendaba operarme. Esa fue la respuesta de uno de los vasculares. ¿Pero qué pasó con este doctor que te operó en el 2008? ¿Se lo tragó a la tierra? ¿Qué pasó? Porque al parecer como que desapareció de la nada. ¿Qué ocurrió con él? ¿Mantuviste contacto? ¿Hubo un seguimiento? No, con él después ya me empezó a atender otro... Otro doctor que me decía que yo era la araca, o sea, un poco menos que yo era la araca y que no era mucha tanto la hinchazón que tenía. Y ahí empecé como ya, como los controles del cáncer ya estaba bien, me dio en el alta y nada más. O sea, el otro doctor me dijeron que se había ido jubilado y no supe más del doctor. Elizabeth, antes de esta cirugía, ¿tú trabajabas? ¿Tuviste que dejar de trabajar? Después de la cirugía, sí. Ya llevo tres años sin poder trabajar. ¿Y antes qué hacía? ¿Producto de esta secuela? Antes estuve trabajando por la secuela. Antes trabajaba en una casa de reposo cuidando a abuelitos, adultos mayores. Después me puse a cuidar a mis sobrinos porque tuve que renunciar a la casa de reposo. Tuve que... Empecé a cuidar a mis sobrinos, mi hermana me pagaba. Iba tres veces a la semana. Y así me... O sea, venía dejada a la ICI al colegio. Después el papá me la retiraba y me la iba a dejar a la casa de mi hermana. Y así lo hacía hasta que ya después ya no pude trabajar más. ¿Y ya de qué vives, Elizabeth? Ahora con la pensión que da el papá de mi hija y más la ayuda que me da mi mamá y los familiares. O sea, finalmente tú vives de la solidaridad de tu familia, de tu entorno, que es la realidad que lamentablemente viven muchos, muchos chilenos que a raíz de una operación o de una enfermedad, en el fondo, se ven imposibilitados de salir a trabajar. Porque además tampoco puede aspirar a la pensión de invalidez. Porque no es un estado definitivo en el fondo. ¿Puede? Averiguaste eso, ¿no? Sí, no se lo averigüe. Pero como yo tenía dos cotizaciones, tuve que sacarlas, hacer el trámite, todo. Y me dijeron que después ya que retirara ese dinero, que eran 58 mil pesos. Ahí después tenía que postular nuevamente a una pensión solidaria. Pero por algo, o sea, como... Algo parcial, o sea, no era por definitivo. Pero espérame, pensión de invalidez, no. No, pensión de invalidez. No. Yo, por el relato de Elizabeth, o sea, es admirable lo que ella... Cómo ella ha enfrentado esta situación. De verdad que su lucha, una mujer de 38 años, con tres hijos, con la pérdida de uno de ellos, con otro enfermo, en donde ella es su principal sustento. Y lamentablemente el caso de Elizabeth es el caso de muchas personas que cuando tienen un problema de salud les friega la vida, económicamente, y también desde el punto de vista de su autonomía. Y lamentablemente no hay una solución. No hay un sistema que pueda darte un horizonte abierto para que puedas ser la mujer de antes. Y eso es lo que en definitiva tú mereces y necesitas ser la Elizabeth Mardones de hace por lo menos 12 años. ¿Cómo poder ayudarte, Elizabeth? Cuéntanos cómo poder hacerte llegar dinero a nuestro público. Tenemos también contactos con algunas instituciones, con personas. Cuéntanos de qué forma podemos hacerlo. Por interno estamos tratando de hacer ciertas gestiones también, Elizabeth. A ver qué resulta. Mira, ahora tengo, o sea, el doctor me mandó con una kinesióloga que no he cotizado cuánto me va a salir a cada sesión para hacerme masaje linfático, para que baje un poquito más la hinchazón, me decía. Aparte, tengo que hacerme este examen. Yo abrí una cuenta de ahorro. Pero no me sé el número. Tranquila, lo vamos a poner en pantalla. Pablo la va a mandar, Pablo, tú la mandas para poder ponerla en pantalla a lo largo del programa, ¿te parece? Sí, 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 no hay problema. Ahí me lo manda Elizabeth para poder ayudarla y lo ponemos ahí en el programa. Y lo vamos a mostrar en pantalla porque son muchas las personas que quieren ayudarte. O sea, yo creo que lo único que quiero es estar bien. Igual voy a seguir haciendo completadas, rifas, y voy a tratar de hacer un bingo para poder seguir contando la plata, porque es mucho dinero. Y yo lo único que quiero es estar bien. Hacer su vida normal. Hacer mi vida normal, como era antes. Psicológicamente he estado horrible. Hay momentos que no me dan ni ganas de seguir viviendo. Miro para el lado de mi hija y digo, tengo que seguir luchando por ella. De hecho, la señora Elizabeth ayer me comentaba, cuando grabamos la nota, que, claro, lo que dice ella, lamentablemente ha tenido que vivir situaciones tremendas. La pérdida de su hija, que tenía cuatro meses, que padecía de fibrosis quística. Y su hija de 14 años también, que es el motor de su vida. Es el motor de su vida, Elizabeth. Y por ella usted se levanta, se viste, y con todo lo que eso conlleva, sí. Pablo, es súper importante porque hay mucha gente que quiere ayudar a Elizabeth, que nos va a llegar la cuenta, esta cuenta Ruth que tiene Elizabeth, para poder ayudarla económicamente. Nosotros vamos a seguir haciendo gestiones internas para ver si nos podemos conseguir alguna manera de ayudar a Elizabeth a recobrar su vida antes del 2008. Le mandamos un beso gigante a ella, a sus hijas, y la verdad es que vamos a estar muy pendientes de lo que suceda y de ver cómo nosotros lo podemos ayudar a salir adelante de este duro proceso. Elizabeth, te mandamos un beso. Gracias por haber confiado en nosotros, por compartir tu historia con nosotros. Pablo, volvemos a tomar contacto contigo en algunos momentos más. Muchas gracias a todos ustedes y agradecer a mi familia y a mis amigas que me han apoyado bastante y me han sacado a sacar fuerza de donde no las tenía. Elizabeth, muchas gracias. Vamos a seguir en contacto. Un beso gigante. Gracias, Pablito. Retomamos contigo.